La semana 19, también por este feriado... Por eso, se complica bastante, porque estamos pensando... Creo que tentativamente lo tenía que hablar con el equipo, el resto de la mente, para el 8 de mayo, creo. Eso no... Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por venir. Comenzamos otra vez las HI este año, y como primera persona hablando, vamos a tener a Alejandro Fernández, hablando de procesos de formación en los suelos de la microregión de Río Salado. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acá con ustedes comentándoles un poco de qué se trata mi proyecto de investigación y en lo que estoy trabajando actualmente. Bueno, primero me quiero presentar. Mi nombre es Alejandro Fernández. Soy profesor de Ciencias Antropológicas, graduado de esta casa de estudios. Estoy cursando actualmente el tercer año del doctorado en Arqueología. Tengo beca de UASI, y desde hace tres años trabajo en el equipo de Arqueología del Salado, dirigido por las doctoras Isabel González y Magdalena Ferro. Bueno, esta es el área en la que trabajo el curso inferior del río Salado. Ahí están indicados cómo están distribuidos nuestros sitios. No voy a hacer hincapié en las características de la zona que ya han sido presentadas anteriormente, pero sí quiero destacar que es una zona en la que los sitios que tenemos son someros. Lo que quiere decir que no son precisamente superficiales porque no están sometidos a condiciones subaéreas, pero tampoco son sitios estratigráficos porque no están a tanta profundidad, sino que la mayoría se ubica hasta los 30 o 50 centímetros de profundidad y están sometidos a procesos heterogenéticos que están actuando y que causan el desplazamiento de los materiales y también influyen sobre su estado de preservación. Y eso hace que el material que encontramos sea fragmentario o fragmentado y en muchos casos aparece muy deteriorado, principalmente el registro óseo. Entonces, lo que impulsó mi proyecto es el hecho de que hay una preservación diferencial que se observa en la comparación de los sitios. Por ejemplo, en el sitio San Ramón 7, el registro óseo aparece en un estado de preservación muy malo, mientras que apenas a un kilómetro de distancia en el sitio de la Guillerma, la preservación ha permitido incluso recuperar escamas de pescado. O sea que estamos hablando de procesos de formación muy localizados que a menudo son pasados por árbol. Entonces, por lo tanto, el objetivo es investigar los procesos de formación naturales que afectan la preservación del registro arqueológico, ya sea produciendo desplazamientos del material o incidiendo directa o indirectamente sobre su preservación. Y podemos citar como procesos la bioturbación, representada por la acción de la macrofauna edáfica, principalmente los grises, la acción de la fauna cadavérica, y también los ciclos de anegamiento y sequía que son típicos de la zona y que producen un agrietamiento del suelo que hace que el material depositado en superficie pueda caer por esas grietas e incorporarse así al sedimento. Y la acción del agua, por ejemplo, en cuanto al tipo de drenaje y cómo influye la preservación. Bueno, en cuanto a la metodología que estoy trabajando actualmente, estoy simultáneamente trabajando sobre tres directrices que son dentro de la tafonomía una parte experimental y una parte de análisis y una técnica novedosa en la arqueología que es la micromorfología de suelos. Bueno, antes de pasar a desarrollar cada una de esas líneas, quiero comentarles un poco cuál es mi formación, porque para abordar estos temas tuve que realizar algunos cursos para familiarizarme con la temática, el vocabulario y las técnicas que se usan, porque mi formación hasta ese momento era muy básica. Y, bueno, quiero comentar para los interesados en geoarqueología y sus ramificaciones que el curso de geoarqueología dictado por el doctor Christian Dubois se dicta de manera periódica, no sé si cada dos o tres años, en la Universidad del Centro de Nueva Barría y es muy útil como introducción. También está la materia edafología que se cursa en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el segundo trimestre, son dos veces por semana, cuatro horas, o sea que ese es bastante intensivo y completo y que sirve tanto como materia optativa para la carga de grado como también como curso de posgrado, pues me lo han reconocido como tal, o sea que si quieren matar dos pájaros en un tiro les sirve y es muy útil por todo lo que les aporta. Y uno más específico que se puede hacer como continuación de los anteriores es el de mineralogía y micromorfología de suelos que se edita en la Facultad de Agronomía. lo da el doctor Morraz, que es un agrónomo que trabaja con arqueólogos, con geólogos y que es muy didáctico y el curso es muy intensivo, dura dos semanas de 9 a 18, incluye teoría y práctica y bueno, es muy importante para los que queremos incorporar esa técnica, esa metodología en nuestros trabajos. Esos son los que quería destacar, me parecen muy interesantes. Bueno, y ahora sí paso a comentarles las ramas en las que se ha dividido mi trabajo. Primero les comento lo que es la tafonomía experimental o tafonomía actualística en la que se enmarca el trabajo que ya analicé que surgió de las observaciones que ya había hecho en su momento Charles Darwin sobre la acción de las lombrices sobre el material que está depositando en superficie que se dio cuenta de que con el correr de los años lo iban enterrando progresivamente y leyendo la bibliografía vimos que algunos investigadores han realizado experimentos con la lombrice lombricus terrestris para ver si efectivamente producía este enterramiento progresivo y les dio resultados interesantes. Entonces nosotros lo que quisimos hacer fue replicar esos mismos experimentos con las especies de lombrices que tenemos en nuestra zona a ver si producían efectos similares. Entonces nos planteamos cuatro experimentos cada uno con un tipo de material diferente con huesos de amarillo, huesos de ave, material líquido, material cerámico, todo experimental. Y desarrollamos una metodología más bien de tipo doméstica, pusimos los contenedores al aire libre, los mismos fueron rellenados con sedimento extraído del área de investigación que ya incluía lombrices y materia orgánica en proceso de humificación. Las lombrices en su momento fueron identificadas por un especialista que determinó tres especies diferentes. Ninguna en la lombricus terrestris porque no es de la zona, pero que tienen diferentes tipos de comportamientos y que también pueden producir cambios ya sea en el registro como en el perfil semi-ontológico. Y bueno, los experimentos fueron dejados durante un año o un año y medio en distintos casos y se realizaba un registro semanal para ver si aparecían lombrices o si se veían cambios. Y bueno, yo les quiero comentar las observaciones que se han hecho. Una cosa primero para aclarar por qué puse esas fotos es que los contenedores fueron cubiertos con nylon negro porque las lombrices son fotosensibles. Y encima una tela mosquitera para evitar tanto que las lombrices se escaparan como que fueran devoradas por los pájaros cuando asomaban en la superficie como también evitar el ingreso de material exclusivo al experimento. Eso quería aclararles. Bueno, las observaciones después del año o el año y medio según el caso en el registro semanal casi siempre según la época del año la temperatura se observaba más o menos actividad de lombrices. Pero en general se podían ver a través de los laterales transparentes de los contenedores ya sea las lombrices en sí como los túneles que dejaban a su paso en diferentes posiciones y a diferentes profundidades. y en la superficie también se podían ver. Y bueno, los tres tipos de materiales dieron resultados diferentes. En el caso de los contenedores que tenían material óseo algunos especímenes quedaron semi enterrados o enterrados hasta 5 cm de profundidad. En el caso del material lítico la novedad es que algunos aparecieron desplazados es decir, ese es el comienzo del experimento de la posición original y los fragmentos más pequeños aparecían desplazados unos centímetros hacia un lado o hacia el otro en sentido horizontal y en algunos casos enterrados hasta 3 cm de profundidad o sea que hubo efectivamente enterramiento del material con el correr del año. En el único caso que no vimos cambios significativos fue el material cerámico y bueno, nos preguntamos todavía a qué se debe probablemente sea a la densidad del material porque si se fijan son bastante grandes los tipos cerámicos que colocamos por lo tanto podría estar relacionado con eso o con las características del sedimento que se colocó en ese contenedor. Bueno, y una observación que no la noté ahí creo que me gustaría destacar también es que a lo largo del experimento yo a menudo observaba la presencia del telgopor en la superficie y me parecía extraño porque si justamente le puse la tela mosquitera para que no cayera nada, de dónde salía. y recién al final del experimento cuando desarmé los contenedores y empecé a tamizar cada uno buscando alguna evidencia algún rasgo significativo aparecía el telgopor también ahí o sea que me di cuenta de que ese telgopor ya formaba parte del sedimento desde el momento que se colocó en el contenedor y progresivamente, probablemente por la acción de las lombrices porque coincide con la caracterización de la bibliografía podrían haberlo transportado hacia la superficie hasta que quedó expuesto y eso ya era una observación que habían hecho investigadores anteriores de que además de producir progresivamente el entierro de los materiales también los materiales más pequeños que están enterrados pueden llevarlos hacia la superficie o sea que podría ocurrir lo mismo con material arqueológico cuya densidad sea suficientemente baja como para que puedan transportarla hacia arriba es una observación que me pareció muy interesante bueno, pasamos a la segunda línea bueno, antes, antes de pasar quería aclarar que este trabajo que realicé ya ha sido presentado sus avances en dos oportunidades, dos congresos el Congreso Nacional de Zoo Arqueología en Ushuaia en 2016 y el año pasado en el Encuentro Latinoamericano de Zoo Arqueología y en el medio hubo una publicación en el último volumen del Journal of Staphonomy donde también se expusieron los avances con lo cual ya ha sido expuesto pero quería comentar con ustedes también por si me estaban al tanto bueno, esta segunda línea también es estafonómica pero ya no es arqueológica sino que es el análisis estafonómico clásico de restos socios arqueológicos de lo que se trata es del análisis de algunos especímenes óseos recuperados de la localidad arqueológica La Guillerma que exhiben marcas muy particulares sobre las superficies corticales que en base a la bibliografía que leímos y las consultas que realizamos a algunos especialistas se atribuyen a termitas o a dermestidos Entonces, lo que estamos discutiendo en este momento es cada una de las marcas a cual agente es más probable que corresponda si es a la acción de un dermestido o de una termita Por ejemplo, en el caso de la imagen que se encuentra arriba a la izquierda es una marca estrellada con estrías subparalelas que irradian desde el centro y esa marca es típica de termitas Por contraste, la imagen que está al lado, arriba a la derecha es una perforación de unos 2 milímetros de profundidad con las paredes casi paralelas y es más típica de un dermestido de cuando excavan en el hueso para depositar sus huevos y luego nace la larva y construye su cámara puparia ahí Bueno, y este caso en particular lo estamos terminando de analizar y lo vamos a exponer en el Congreso Nacional de su Arqueología del mes que viene de Catamarca, el que comentaste vos ¿Quería preguntar algo, Manette? ¿Qué es un dermestido? Buena pregunta Un dermestido es un tipo de insecto pequeño de entre 1 y 10 milímetros que forma parte de la fauna cadavérica es un tipo de coleóptero específicamente es típicamente conocido como escarabajo una especie de escarabajo que lo que hace es consumir tejido muerto de otras cosas, consumen bastantes cosas pero son muy tenidos en cuenta por los forenses y los arqueólogos también los bioarqueólogos y suarqueólogos porque consumen el cadáver cuando está todavía expuesto al aire libre y con tejido vivo y luego en el caso de una situación de estrés pueden seguir consumiendo el tejido esponjoso también y así hacer sus túneles para dejar las cámaras pupares entonces la presencia de marcas de dermestidos por ejemplo en un esqueleto humano estaría indicando que tuvo un periodo de exposición suficientemente largo antes de ser enterrado si lo fue bueno, les dejo aclarado eso bueno, y pasamos a la última línea de análisis que como ya mencioné es muy novedosa en la arqueología que es la micromorfología arqueológica de suelos bueno, la micromorfología en general consiste en la toma de una muestra de suelo se prepara un corte delgado y eso se mira bajo un microscopio y se puede apreciar la microestructura o la fábrica de ese suelo y la aplicación que tiene en la arqueología la utilidad que tiene es que permite detectar procesos de formación específicos como puede ser hidromorfismo o bioturbación como así también detectar micro artefactos o fragmentos muy pequeños de hueso que a simple vista sería difícil distinguirlos en el clave con el sedimento y también me permitiría, si bien no lo hemos detectado todavía nosotros pero estamos abiertos a la posibilidad la presencia de sedimentos antrópicos por ejemplo, expresados en una fábrica específica producida por pisoteo que puede indicar la presencia humana, pisos de ocupación o también puede ser piloteo para un animal pero también sería un proceso de formación o también una termoalteración que estaría indicando la presencia de un fogón bueno, y nosotros decidimos incorporar esta técnica porque nos permitirá resolver las cuantas preguntas y lo que puse ahí a modo ilustrativo es un corte delgado ficticio de libro con todo lo que se le puede indicar en el caso de que tenga todo todo eso conformaría la descripción micromorfológica que realizaría un especialista en esa técnica después viene la interpretación la interpretación tanto edafológica como arqueológica que uno le pueda hacer en base a toda la información que da bueno, nosotros tenemos hasta ahora hemos mandado hacer un análisis que ya dio resultados preliminares todavía falta que nos den el informe final pero lo que hicimos fue tomar muestras del sitio San Ramón 7 mandamos preparar los cortes delgados a un especialista y luego a otro, gente del INTA de Castelar que realiza análisis micromorfológicos y bueno, en una reunión que ya tuvimos en la que demostraron los cortes y lo que habían encontrado bueno, como resultados significativos significativos, me indicaron que hay una heterogeneidad microestructural o sea, de distintas características y especificidades que se pueden ver en los cortes que en el marco macroscópico se veían como algo homogéneo o sea, una heterogeneidad microestructural por oposición a una homogeneidad estructural se halló mayor cantidad de materia orgánica y edaforrasgos es decir, de características específicas del suelo que se distinguen del material adyacente en los niveles más cercanos a la superficie y mayor cantidad de arcilla en niveles más profundos esto es coherente con las observaciones que se realizan en el campo de análisis de los perfiles de suelo y una característica muy significativa un hallazgo, que considero que son pequeños fragmentos de huesos que se encuentran en mayor concentración en la superficie y van decreciendo progresivamente en profundidad y estos fragmentos incluso pueden ser divididos en tipos por la forma de tipo angulosos, redondeados y alargados que podrían deberse a la acción de distintos tipos de procesos que hayan atravesado esos huesos o esos fragmentos por lo menos y también indicadores de hidromorfismo lo que había comentado que se puede distinguir o evidenciar en un corte delgado analizado micromorfológicamente mediante la detección de nódulos de hierro y de manganeso en profundidad en los niveles más profundos que les mandamos analizar bueno, esto todavía está en proceso después de haber resultados más específicos pero eso era lo que les quería comentar me pasaron la información que dieron eso y los vi también en el microscopio y es muy interesante cómo se lo vetan lamentablemente no tengo una foto para poner pero probablemente en el Congreso Nacional de Análisis bueno, y a futuro lo que tengo pensado hacer próximamente es siguiendo con la línea de análisis micromorfológico tomar muestras de sitios de diferentes ambientes por ejemplo, del ambiente de laguna para realizar comparaciones y llegar a conclusiones generales y por otro lado, el estudio del régimen hídrico es decir, el tipo de drenaje y el hidromorfismo en el que están sujetos los materiales y sus consecuencias para la integridad de ese material bueno, eso es todo muchas gracias bueno, muchas gracias por la charla ¿alguien tiene alguna pregunta? yo tengo en realidad un par de observaciones me gustó mucho la ponencia porque creo que no siempre se explicita por un lado explicitaste los cursos que hiciste para tu formación y eso está buenísimo porque en realidad todos nos estuvimos haciendo cursos y demás y nos damos consultado y bueno, se supone que dentro de la RECA debemos cumplir con ello pero está bueno porque nos diste a conocer los pasos que estés siguiendo para tu especialidad te hiciste una especialista en la tematica a ver, estoy bien eso claro, pero bueno, está bueno ver el recorrido que hiciste y por otro lado también me gustó que diste cuenta de lo que es la interdisciplinaridad y las consultas con especialistas y eso bueno, también da cuenta de cómo se va desarrollando tu investigación que era la idea de la JAYA y también comentaste dónde podemos consultar o dónde publicaste este trabajo y otra pregunta que tenía era el tema del telgopor que comentaste que me llamó la atención porque era una muestra controlada vos agarraste esa tierra y no habías percibido que tenían las pulguitas estas no, porque esa tierra obtenida del área de investigación es muy grande y se ve que ese recibo que después cuando tamisé ese sedimento después del experimento sí, salían muchas cosas incluso del pedazo de vidrio o sea que ya estaba en su momento vos no sabías que estaba no, no, por eso yo no entendía ese telgopor de dónde había salido porque yo me imaginé que había entrado pero no que había salido claro, por eso sí, realmente y no era perlita, era telgopor es un gran sí, sí, porque incluso le hice un análisis químico con un... un... un reactivo no es un reactivo sí, es un reactivo no me acuerdo cómo se llama porque tiene un nombre bueno, lo tendría que hablar agregado no, no lo dijiste pero lo que hace es, si es telgopor lo desármalo, lo rompe y eso te indica que era telgopor o sea que si es telgopor, seguro bueno bueno y las... ¿dónde las tenés? en esa caja o sea el experimento, todas las semanas tenés que ir en el campo los experimentos con las tortrices, ya terminaron los contenedores eran... ¿qué eran? de... de plástico, de marca los contenedores colobrados y los hice es... pero no lo podés tener en tu departamento sí, que de hecho vivimos en dos dos en el patio de la casa de mi directora y dos en el patio mío me muero por eso claré que, o sea, era un experimento controlado pero en situaciones... en situación doméstica igual no, pero vale la pena aclarar que ambos vivimos en Gran Buenos Aires y tenemos un... es relativamente similar a las condiciones que tenemos en el campo no es que vivimos muy distante si llegan a casa con un departamento me muero no, no, no no, 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 no además las condiciones climáticas son relativamente parecidas en cuanto a la temperatura y ahora con la lluvia, con este proceso climático no sé, no sé, no sé, hubo problemas con el experimento el tema de este... permí... nosotros por ejemplo cuando hicimos el trabajo del forno lo que hicimos fue poner medidas de temperatura y humedad sí entonces nos permitía comparar los momentos los meses más fríos con los más cálidos en cuanto a la actividad de las lombrices entonces eso se puede trasladar a los meses más cálidos y fríos y secos y humedad sí, también yo tengo una pregunta el desplazamiento que había con las lombrices piensas que las diferencias que había entre cerámica, ocio, etc. ocio supongo porque las lombrices están encima del ocio pero entre lítico y cerámico ¿tú piensas que es por una cuestión de densidad o de tamaño de las piezas de cerámica? yo lo atribuiría a eso porque en el caso de los ítems líticos había de distintos tamaños y los que se observó un desplazamiento fueron los de tamaño de mediano a pequeño los más grandes no y en el caso de los fríos cerámicos eran de tamaño grande o mediano grande pero no había ninguno que fuera más pequeño ¿y hasta qué profundidad afectaba el movimiento? ¿hasta qué profundidad van las lombrices? ¿van muy profundas? porque los sacos que tenías eran bastante profundos ¿50 centímetros o 60 centímetros? no, 35 35 yo como comenté en un momento las observé a distintas a varias profundidades de hecho, el primer centímetro de cada contenedor es una capa de arena para favorecer el drenaje porque además había que regar para que se manteniera húmedo en el sedimento y tenía que tener un buen drenaje y llegué a ver una lombriz que justo llegó en el nivel de la arena y dejó la marca del túnel ahí como que llegó a la arena y cuando vio que no podía seguir, volvió claro o sea que sí, se llevaron a ver a todas profundidades y en los días de lluvia había más actividad o sea, como que se reactivaban los meses de calor se dio poca actividad y en los momentos de lluvia tanto antes como después se veía mayor actividad de lombrices se veían más a través de los contenedores se veían en la superficie y finalmente cómo podría afectar cómo piensas tú que podría afectar eso la micromorfología en un contexto arqueológico en la acción así tan fuerte se pueden distinguir los canales e incluso la materia fecal de las lombrices se puede ver también en la micromorfología si ¿alguna otra pregunta? si, yo sé que igual cuando haga la presentación seguramente te surja la inquietud esta que te voy a comentar pensaste, ya que tienen bastante deterioro en el material óxido en otros agentes estás haciendo la experimentación con las lombrices porque tienen las marcas también de los escarabajos están pensando en insectos pero pensaste en microorganismos yo ahora voy a mostrar algo y en cerámica y es bastante notorio el daño que hacen entonces el ocio que es una materia un poco más orgánica si me enseñan otras especies otras cosas que yo no he visto en lo mío sé que también es bastante drástico el daño que ocasionan al material tal vez están teniendo eso también y por eso el registro que tienen está tan deteriorado en algunos sitios o sea necesitarían otros estudios los materiales tienen como un combo de cosas super meteorizados con mucho manganeso las raíces de la forma y los aspectos es terrible también este es como un combo pero además empezamos a encontrar estas marcas que no sabíamos de qué era hasta poder identificar que son insectos todavía estamos ahí como a ver qué insecto es pero tienen como, no es que, carnivos hay marcas de todo tipo de color y se ven afectadas por muchas cosas no, eso como una idea pues bueno, yo me voy a presentar algo y y los microorganismos te digo, no los ves este, no lo ves y cuando yo me acerqué a una microbióloga bueno, para hacer los estudios apareció un mundo invisible y dijimos ah, que horror este, más o menos y ese es algo más inorgánico así que bueno, ese comentario como idea tal vez para considerarlo bueno, muchas gracias gracias si alguien quiere café o algo, ahora